Muchas gracias. ¿Qué le pareció? ¿Qué implicaciones cree que esto va a tener? Claro, recordamos que las colinas del Golán fueron tomadas en la guerra de los seis días, en junio de 1967, y que esto despertó, ¿verdad? Ahora sí que se acrecentó el odio de los árabes en contra de los judíos, porque cuando la Liga de las Naciones en aquel tiempo, las Naciones Unidas le permitieron a Israel mantener las colinas del Golán, porque habían tomado inclusive la franja de Gaza, el Banco Oriental, y también casi toda la parte del Sinaí, la península del Sinaí. Entonces las Naciones Unidas le mandan un dictamen al general Moshe Dayan, en aquel tiempo que fue el general que dirigió la guerra de los seis días, tan exitosa y tan milagrosa que fue, diciéndole que se retiraran de Egipto, se retiraron los judíos, pero mantuvieron la franja de Gaza, que actualmente la continúan manteniendo ocupada, o bajo el control de Israel, el Banco Oriental, que es donde está Jericó, y el norte de Israel, que es la frontera con Siria, que es las colinas del Golán. Las colinas del Golán es una de las áreas más estratégicas para Israel, y jamás, nunca Israel las abandonaría. ¿Por qué? Porque es precisamente la parte más alta, al norte del Mar de Galilea, que hace frontera con Siria. Entonces, si Israel abandonara las colinas del Golán, como lo han presionado las Naciones Unidas y el mundo árabe, pues Israel se encontraría atrapado en el norte por Siria, por Líbano, en el sur por Jordania, y al este por Irak y por Irán. Entonces, el presidente Trump, gracias a Dios que ha declarado que esto es propiedad ya de Israel, lo obtuvieron a través de la guerra, pero vemos que en los últimos tres días o cuatro días, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que han comenzado ya a bombardearlos otra vez de la franja de Gaza, ya están otra vez los grupos terroristas atacando por la determinación del presidente Trump, y esto va a continuar acrecentando todavía mucho, mucho más el odio de las naciones vecinas en contra de la nación de Israel. ¡Gracias!